Canal 6 TV Con la finalidad de prevenir algún tipo de trastorno emocional y conductual en la población de Valle de Chalco, el área de psicología realiza diferentes programas y talleres para niños, adolescentes, jóvenes embarazadas, personas de la tercera edad y padres de familia. Mariana Rangel, coordinadora del área de psicología, comentó que trabajan siete programas en los cuales se contemplan talleres y pláticas, entre ellos la consulta psicológica y psiquiátrica, prevención de adicciones, integración familiar, salud mental a la mujer, atención integral y orientación psicológica vía telefónica a los números 01800 221 3109 y 01800 710 2496. Se les dan estrategias para la vida diaria, se trabaja con situaciones muy personales, que así mismo todos los datos que aquí nos manifiestan y las situaciones problemáticas o de conflicto que aquí se manifiestan son totalmente confidenciales y así mismo no nos burlamos, no nos regañamos tampoco, pero sí se da esta pauta para que ellos puedan abrirse en cuanto a trabajar esas situaciones emocionales o conductuales que presentan. De acuerdo con los especialistas, el 1% de la población es la que llega a solicitar el servicio psicológico debido a los tabús que todavía predominan en la sociedad. Entre los problemas más destacados en Valle de Chalco se encuentran la depresión y conflictos con los adolescentes por la falta de integración familiar. Para mayor información acerca de los programas, puede dirigirse al sistema DIF municipal, ubicado a un costado de la presidencia municipal, o al CDC de la colonia Jico IV en el CDC de la colonia Niños Héroes y el UBRIS ubicado en la colonia Santa Cruz. Cabe señalar que el área de psicología también realiza pláticas y talleres en las escuelas de manera gratuita. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana al mediodía. Y el costo de consulta es muy accesible. Reportó para Canal 6, Edenis Mandragón.